En la Clínica Médicos de Valladupar falleció Víctor Eduardo Pava Navarro, de 39 años, luego de no superar las heridas sufridas durante un accidente en la vía terciaria San Diego-Medialuna, el pasado 24 de diciembre de 2021. Pava Navarro se desplazaba a bordo de una motocicleta de placas DLX86D, en la cual perdió el control causando el siniestro vial aproximadamente a las 8 de la mañana, según el reporte de la policía tras la inspección del cadáver. Durante más de 20 días, Pava Navarro, quien era casado y tenía dos hijos, luchó entre la vida y la muerte luego de sufrir graves lesiones y traumatismo general, producto del fuerte golpe. Residía en el municipio de San Diego, a donde se dirigía el momento del siniestro. La noticia del accidente empañó la Navidad del grupo familiar, quienes aseguran haber tenido la esperanza de su recuperación, pues era una persona trabajadora que a diario luchaba por su familia, dijo uno de sus familiares.